Hay grupos destinados a marcar un hito en la historia de la música Grupos que trascienden fronteras y generaciones Parchís, la leyenda Tu espacio para el recuerdo y la nostalgia Para revivir juntos la magia de Parchís La leyenda Comenzamos Todos mis amigos Piensan siempre que conseguir Superar mi récord No podrán llegar a cien mil Los reto a todos a una competición Demostraré que soy el mejor Todos preparados La partida ya va a empezar Aparecen invasores y yo empiezo a disparar Alcalde a la derecha quiero pronto derribar Me ataca una escuadrilla y no sé cómo escapar Si jugo con mi láser y consigo maniocar Todos mis amigos Piensan siempre en conseguir Superar mi récord No podrán llegar a cien mil Los reto a todos a una competición Demostraré que soy el mejor Todos preparados La partida seguimos ya Sigo yo sumando puntos Ya me acerco al millón Destruyendo meteoritos que me valen un montón La máquina no aguanta esta marcha que le doy No quedan meteoritos Sigo siendo campeón Todos mis amigos Piensan siempre en conseguir Superar mi récord No podrán llegar a cien mil Los reto a todos a una competición Demostraré que soy el mejor He ganado a todos La partida ya terminó No lo conseguido Sigo siendo el campeón No lo conseguido Sigo siendo el campeón No lo conseguido Sigo siendo el campeón Muy buenas noches amigos Bienvenidos a una emisión más De su programa Parchís la leyenda Un poquito acatarraditos Porque bueno Estos cambios de clima Nos traen Bueno Nos traen hechos un desastre Calor frío Calor frío lluvia Pero vamos a tratar De que salga lo mejor posible Por lo pronto Pues vamos a comenzar Con nuestra música favorita Como siempre Porque tenemos Un nuevo programa por delante Después de Haber disfrutado De estos tres programas En los que tratamos De compartirles Todo lo que fue Este fin de año Pachizo Que tuvimos Este 2023 Que nos trajo Muchos regalos Al final del año Y de todas maneras Tenemos por ahí Bastantes cositas Que vamos a seguir compartiendo Y recordando Porque realmente Fue algo muy muy especial Bienvenidos Vamos a comenzar ¿Vos quieres investigar? ¿Vos quieres investigar? ¿Vos quieres investigar? ¿Ves tú para vivir con emoción? Llam a la agencia de información De Mota de Lóis y Lemón A Mota de Lóis y Lemón Del campo Del campo La que es un campeón Siempre de todas Las aventuras Sale a palos Y Lemón El llaman El Jake El Llamo del Jake Pón Esparol Soy más disto Que los de la tía Para sacar Piñadas del fútbol Me han pichado los de la mía Si al más duerdo quieres encontrar Que al gajo filiberto agarrar Que nosotros encontrarás Los lujos que podrás practicar Portadelo, cortadelo Portadelo y filemon Portadelo, cortadelo Cortadelo y filemon Si en tu colegio buscáis un río Echa un palante con mucho vino Y al propelete va a cantar Portadelo hace llamar Si el propelón quiere castigar La mala fiesta va a filemon Que acostumbrados ellos me están A ver si diría cosas Portadelo, cortadelo Que me va a pichar Portadelo y filemon Y filemon Portadelo, pero gracias Portadelo, no se lo pone aquí Portadelo y filemon Y filemon Portadelo, no le pille verá Portadelo, levanta pernambuco Portadelo, cortadelo y filemon Don, por favor, cortadelo y filemon ¡Hey! Chaval, te voy a contar una historia Chaval, que se enganchará en tu memoria Amigo, te invito a venir a bailar Mira, baila Baila rock and roll Oye, moderna, te invito a bailar rock and roll Chico, que estás en la onda, te puede buscar un montón Chico, esto me va de verdad, me pueden doy estos que sabes bailar, bailar de verdad Mira, mira, mira Baila rock and roll Mía Baila rock and roll Hey, chaval Te vas enterando del rollo Chaval Que ya hay un buen rato que estamos pasando y bailando rock and roll Para ti Baila rock and roll Baila rock and roll Oye, moderna, te invito a bailar rock and roll Chico, que estás en la onda, te puede buscar un montón Chico, esto me va de verdad, me pueden doy estos que sabes bailar, bailar de verdad Mira, rock Mira, rock Mira, rock Baila rock and roll Mira, rock Baila rock and roll Hoy nos damos de excursión Jugaremos al balón Y seremos Superman Con esta imaginación Superman Volaremos hasta el sol Correremos más que el tren Venceremos al dragón Con nuestra imaginación Superman Superman, Superman El amigo de los niños Superman, Superman Defensor de la verdad Superman, Superman Nadie tiene sus poderes Superman, Superman Nadie tiene poder anal La, 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 la Vamos todos a cantar La, 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 la La canción de Superman La, 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 la Vamos todos a cantar La, 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 la La canción de Superman Hoy nos vamos de excursión, jugaremos al balón Y seremos Superman con nuestra imaginación ¡Superman! Volaremos hasta el sol, corremos más que el tren Venceremos al dragón con nuestra imaginación ¡Superman! Superman, Superman, el amigo de los niños Superman, Superman, defensor de la verdad Superman, Superman, nadie tiene tus poderes Superman, Superman, nadie te puede ganar La, 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 vamos todos a cantar La, 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 la canción de Superman La, 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 vamos todos a cantar La, 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 la canción de Superman La, 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 la Y antes que nada vamos a comenzar con nuestros saluditos para todos nuestros queridos amigos que nos escuchan y que nos acompañan Y comenzamos con Leti Torres, Katy y su hermosísima familia, las sobrinitas y los sobrinos nietos Para Elvita, para Gretel, la niña Lunita, Héctor y Consuelo, Anabel y Axel, Ángel Doku, Carolina Cantillo, Pero y Erika Andrade, a Martín Cío, Dani, Anita Figueroa, Anita López, Anita Nuestra Amiguita de Puebla, Anita Solares, Silvana y Marcelo hasta Canadá A Mari y la pequeña Jani, a Jesús Manuel, Claudia Soto, Mari Casamayú, Guille Saludines, Irmita, Aneli, a Abram, a Lalitosinredes.com y a Liceo A Iliana, a Juanita y todas las niñas del grupo de Parcacé, a Lisette, a Estelita Aquino, Isa Parchiza, Anita Navarro, Mach Valdés, Claudia Hernández, a Ivonne y Bet, Rosa María, Roberto Silva, a Marci, a Solecito A mi paisanita Gaby, Mari Berra, Sarita y Laura, a Arturo Juárez, a Liz, a Nanis, a Yuli, a Maite, a Perita, a Patti González, a Leti Montiel, a Armando, Sonia Edith, a Sofi, a Jordi, a Huerita, a Tere Peña, a Consuelo y Moraima, a Mario Alberto Si, a Mía, a Ricardo Fernández, a Tinita, a Carlita y a Lulu Para todos ustedes, un abrazo y a todos los que nos escuchan también, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos y esperemos que se animen ya a entrar aquí en el chat, donde están entrando muchos amigos nuevos A participar, a compartir con todos nosotros este espacio que es para la nostalgia, es para recordar y para pasarlo muy, muy bien Pero veo, veo, que ves, una cosita, y qué cosita es, empieza por la A, ¿qué será, qué será, qué será? ¡Alejante! No, 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 eso, no, 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 eso, no, 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 no es así Con la A se escribe amor, con la A se dice adiós, la alegría del amigo y un montón de cosas más Veo, veo, que ves, una cosita, y qué cosita es, empieza por la E Que seré, que seré, que seré, que seré ¡Eyuntamiento! No, 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 eso, no, 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 eso, no, 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 no es así Con la E de la emoción, estudiamos la expresión, y entonando esta canción, encontramos la verdad Veo, 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 que ves, una cosita, y qué cosita es, empieza por la I Que seré, que seré, que seré ¡Invidio! No, 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 eso, no, 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 eso, no, 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 no es así Con la I no es la ilusión, va intentando imaginar, con insólita inquietud, una infancia sin maldad Veo, veo, que ves, una cosita, y qué cosita es, empieza por la O Que seré, que seré, que seré ¡Oscuela! No, 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 eso, no, 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 eso, no, 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 no es así Olvidaba de observar, que eso, diablo, diario, 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 y el horror, aunque es con H, es horror hasta el final Veo, veo, que ves, una cosita, y qué cosita es, empieza por la O Que seré, que seré, que seré ¡Invidio! No, 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 eso, no, 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 eso, no, 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 no es así Con la unión que hizo la U, un planeta unífico, y universo se ya unió, con la U de la unidad Veo, veo, que ves, una cosita, y qué cosita es Empieza por la F ¿Qué será, qué será, qué será? ¡Final! Sí, 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 eso sí, 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 eso sí, 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 es así Sí, 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 eso sí, 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 eso sí, 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 es el final ¡Chau, chau, chau! Mamá, 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 yo quiero Mamá, 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 yo quiero Mamá, yo quiero saber Porque en la vida hay tanta prisa Porque no hay tiempo de soñar y de querer Mamá, 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 yo quiero Mamá, yo quiero saber Porque en la noche yo me desvelo Pensando que me dejas de ver Yo no comprendo la vida sin amor Si no hay palabras que no llenen de ilusión Quiero saber cuál es la razón De que dediquemos poco tiempo al corazón Mamá, yo quiero Mamá, yo quiero Mamá, yo quiero saber Porque en la vida hay tanta prisa Porque no hay tiempo de soñar y de querer Mamá, 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 yo quiero Mamá, yo quiero Mamá, yo quiero saber Porque en la noche yo me desvelo Pensando que me dejas de ver Mamá, 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 yo quiero Mamá, yo quiero saber Porque en la vida hay tanta prisa Porque no hay tiempo de soñar y de querer Mamá, 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 yo quiero Mamá, yo quiero Mamá, yo quiero saber Porque en la noche yo me desvelo Mamá, yo quiero Yo déjate ir Tu vida al morro es todo tu amar Tú te dirás también de verdadero Y con guapita te confesarás Pregúntale a Juan Que está en el ambiente Conoce a la gente Y sabe hacer plan Pregúntale a Juan Pregúntale a Juan Está en el ambiente Conoce a la gente Y sabe hacer plan Pregúntale a Juan Por voz y por samba Porque de la banda Es el capitán Si un día vas al lío de janeiro Tu vida al morro es todo tu amar Tú te dirás también de verdadero Y con guapita te contestarás Pregúntale a Juan Pregúntale a Juan Que está en el ambiente Conoce a la gente Y sabe hacer plan Pregúntale a Juan Por voz y por samba Porque de la banda Es el capitán Porque de la banda Es el capitán Porque de la banda Es el capitán Pues mis niños Esta semana tenemos por aquí Novedades parchizas Tenemos a nuestra querida Yolanda Que en días pasados Nos estuvo compartiendo Que va a estar En otro programa De como dice el dicho Ya la vimos por ahí Haciendo lecturas Grabaciones Caracterizando su personaje Que ahora nos dice Que va a ser Una villana Una mujer muy mala Vamos a ver Porque ella Pues es camaleónica Y ella lo mismo Hace una mamá sufrida Que una villanaza Que una policía La hemos visto caracterizar Muchos tipos de personaje A lo largo de toda su carrera Y seguramente que lo va a hacer Muy muy bien Además pues tenerla en pantalla Siempre es una gozada Poderla ver Poderla disfrutar Y pues ya estaremos Al pendiente De todo lo que nos vaya compartiendo Para saber En qué momento Va a salir ese programa Y como siempre Para apoyarla A París A París A París A París A París Y no dice Para qué Si va a haber El mol en ruso A buscar algún bebé A París A París A París A París En el rápido de Irún No se sabe Si a negocios O se marcha Al buen turtur Y a la estación Todos preguntan Todo suponer Y rumorear Y se quita Al ver Que se va Papá Se pasa A gritar Desde el andén Si vas a París Papá Cuidado con los apaches Se enjuerga De tachis Vas Procura salvar Los apaches Si vas a París Papá No comas El gas de pato Ni vayas Acabaré Si quieres Pasar el rato Te irás Al matar Y allí Un día Cuando tú Me comprarás Lo mismo Que a mi hermanito Si vas A París Papá Al volver De París En su casa Se encontró Dos bebés Aquí en Madrid Su señora Le encargó Y al sacar Del baúl Otro nene Que él compró Ante aquella Coincidencia La chiquilla Se escajó Y se echó a reír Y mira papá Conciendo a mí Nadie me la hará Porque al Petit Que era un chicarón Se empezó a cantar Yéndose a buscar Un piperol Si vas a París Papá Cuidado con los apaches Se enjuerga De tachis Las procura Salvar Los panches Si vas a París Papá No comas El gas de pato Ni vayas Al acabaré Si quieres pasar El rato Te irás al azar Y allí Un muñeco A mí tú me comprarás Lo mismo Que a mi hermanito Si vas a París Papá Si vas a París Papá No comas El gas de pato Ni vayas Al acabaré Si quieres pasar El rato Te irás al azar Y allí Un muñeco A mí tú me comprarás Lo mismo Que a mi hermanito Si vas a París Papá Si tú me quisieras Lo mismo Que yo Pero somos marionetas Bailando Sin fin En la cuerda Del amor Un payaso De feria Seré Queriendote Siempre así Dando vueltas De amor Viviré Siempre detrás De ti No sé No sé Ni dónde Vas Ni dónde Me llevarás Ay Si tú me quisieras Lo mismo Que yo Pero somos Marionetas Bailando Sin fin En la cuerda Del amor Esta angustia De estar sin saber Cuando tú me querrás Es la cuerda Que puede romper Mucha felicidad No sé Ni dónde Vas Ni dónde Me llevarás Ay Si tú me quisieras Lo mismo Que yo Pero somos Marionetas Bailando Sin fin En la cuerda Del amor Ay Si tú me quisieras Lo mismo Que yo Pero somos Marionetas Bailando En la cuerda Del amor En la cuerda Bailó Yo Cuando me miras Se me siente la cara Me tiemblan las piernas Y no puedo ni andar No se me ocurre nada Para sentarte Se me traba Y la lengua No puedo ni hablar Y aunque me gusta Si pienso en ti Todo el tiempo Y tu sonrisa No me deja nunca en paz Por más que intento Acercarme a ti Un momento Nunca me recibo A tiempo Siempre te dejo Y no puedo escapar Si tú me miras No sé qué hacer Si tú me miras ¿Qué puedo hacer? Cuando me miras Se me entienden las bombillas Que me gustan Y echan chifas Los cables Todos los días Al salir de la escuela Te espero en la puerta A verte venir Quiero contarte Todo lo que pasa Pero cuando me miras Te tengo que ir Y aunque me gustas Si pienso en ti Todo el tiempo Y tu sonrisa No me deja nunca en paz Por más que intento Acercarme a ti Un momento Nunca me decido A tiempo Siempre te dejo escapar Si tú me miras No sé qué hacer Si tú me miras ¿Qué puedo hacer? Cuando me miras Se me doblan las rodillas Se me gustan Y echan chifas Los cables sin querer Si tú me miras Si tú me miras No sé qué hacer Si tú me miras ¿Qué puedo hacer? Cuando me miras Se me entienden las bombillas Se me gustan Y echan chifas Los cables sin querer Si tú me miras No sé qué hacer Si tú me miras ¿Qué puedo hacer? Cuando me miras Se me doblan las rodillas Se me gustan Y echan chifas Los cables sin querer En los últimos días hemos estado viendo en las noticias en Facebook pues se ha hecho tendencia a esto de un personaje pues se mudó de casa originalmente él estaba en el zoológico de Chihuahua y ahora pues por cuestiones ya de clima y demás lo trasladaron a un zoológico muy especial que hay en Puebla esta jirafita Benito que ha dado mucho de qué hablar unos a favor otros en contra y bueno lo principal creo yo es que el lugar en donde va a estar ahora nuestro querido Benito pues es un lugar mucho mejor es un lugar en donde tanto el clima lo va a favorecer y va a tener contacto pues con otros animalitos de su especie este zoológico aquí en Puebla que bueno por decirlo de alguna manera un zoológico pero más bien es como una reserva natural en donde los animalitos están pues prácticamente en libertad como si estuvieran en su hábitat es un lugar muy bonito un lugar donde los tienen muy cuidados donde se han preocupado mucho por por darles una buena calidad de vida que desgraciadamente en algunos zoológicos pues es muy difícil ha sido muy polémico esto de los animalitos en cautiverio sigue siendo uno de los temas más polémicos creo yo que mientras al animalito se le dé una buena calidad de vida que sea lo más cercano al hábitat en donde ellos normalmente tienen que vivir pues siempre van a estar van a estar bien aunque obviamente no hay como estar en la naturaleza libres y en donde corresponde pero bueno estos animalitos que ya algunos han nacido en cautiverio otros han vivido toda su vida si es un poco complicado que se adapten a condiciones ya digamos de vida salvaje y pues es buscar tratar de buscarles un buen hábitat tratar de buscarles como les decía una mejor calidad de vida y pues Benito Benito ahora ya dejó de ser chihuahuense para volverse poblano y esperemos tener la oportunidad de ir a visitarlo ahí a Puebla seguramente que Gaby y Mariberra van a ir muy seguido a ver por allá Benito a llevarles saludos de sus amigos de Chihuahua su amigo Arturo que lo va a extrañar mucho porque ellos pues lo querían mucho allá en Chihuahua era un personaje que ahora pues es muy muy famoso y esperemos que tenga una larga vida que tenga una bonita familia porque aquí va a tener oportunidad de tener una novia quizá de tener sus bebés y pues ya veremos cómo le va a nuestro querido Benito en su nuevo hogar la selva es tuya y de tener tus amigos defiende siempre la naturaleza eres valiente y el bien procuras la paz impones con tu inteligencia con tus lianas vuelas por la jungla estás pendiente de que nada ocurra los elefantes tienes como amigos y si los llamas vienen en tu ayuda viajas siempre con tu amiga monachita los leones son tu barria personal las girafas utilizan pescaderas de los monos aprendiste a saltar los cazadores huyen con tu grito le tienen miedo a tu fortaleza tal 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 En el bosco una mañana reunidos en consejo para discutir qué hay es la solución Se encontraban cuatro ciervos, ocho lobos, tres conejos y hasta siete renas pocos y un moscón El problema no era chico pues el propio señor búho se encontraba presidiendo la sesión Y resolvieron que en el río ya no pueden beber agua ni lavarse porque está su temadón Y decidieron construir una piscina para así poder tomar de vez en cuando un chapuzón Señor búho por favor díganos qué es lo que ha pensado usted Pues la cosa no es tan fácil y tendremos mucha suerte si nos sale todo bien Señor búho por favor díganos qué es lo que vamos a hacer Una cosa no es tan fácil y ahora falta mucha maña para rematarla bien Empezaron enseguida por cavar un agujero tan profundo que cabía un batallón Pero pronto oscarabajos, lagartijas y gusanos protestaron por aquí dentro misión Por su parte los castores por los topos y turones discutían todo el día sin parar Ay madre mía que si tuya que si mía pero el caso es que la obra no manzaba no señor Y no hubo forma de seguir con el invento y aunque hicieran más intentos no tuvieron que dejar Señor búho por favor díganos qué es lo que ha pensado usted Pues la cosa no es tan fácil y tendremos mucha suerte si nos sale todo bien Señor búho por favor díganos qué es lo que vamos a hacer Pues la cosa no es tan fácil y ahora falta mucha maña para rematarla bien Pero un día se enteraron por un cuervo guarnanchín que se vendía un coste sagrado del lugar Con poca entrada y muchos pasos mariposas y hasta un lago y por supuesto un río limpio y astenar Las hormigas generosas ofrecieron sus agujeros que guardaban con tantísima ilusión Que allí se fueran muy felices y contentos grandes chicos y pequeños Vaya fiesta que se armó y desde entonces al llegar la primavera se reúnen bajo el lago Recordando esta canción señor búho por favor díganos qué es lo que ha pensado usted Pues la cosa no es tan fácil y tendremos mucha suerte si nos sale todo bien Señor búho por favor díganos qué es lo que vamos a hacer Pues la cosa no es tan fácil y ahora falta mucha maña para rematarla bien Señor búho por favor díganos qué es lo que ha pensado usted Pues la cosa no es tan fácil y tendremos mucha suerte si nos sale todo bien Señor búho por favor díganos qué es lo que vamos a hacer Pues la cosa no es tan fácil, ya le falta mucha maña para rematarla bien Pues la cosa no es tan fácil, ya le falta mucha maña para rematarla bien ¡Señor Lugo, por favor! En los libros y en la historia animales hallarás Que viven en los árboles o que saben nadar El hombre es un gran animal que sabe razonar La vida salva al oso si se duerme al invernar Es bonito ir a caballo y las vacas ordañar Un pato grande el tigre es y el puerco un cerdo es ¡Oh! ¡Ánimas! 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 ¡Bestias aquí y allí! ¡Ánimas! 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 ¡Bichos por doquier! En los juegos, en el circo y hasta en la mitología También en nuestra casa para hacernos compañía Al aire la ballena lanza agua en cantidad Si se enrosca un gusano puede ¡Que no lo veas más! ¡Oh! ¡Ánimas! 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 ¡Bestias aquí y allí! ¡Ánimas! 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 ¡Bichos por doquier! En los juegos, en el circo y hasta en la mitología También en nuestra casa para hacernos compañía Al aire la ballena lanza agua en cantidad Si se enrosca un gusano puede ¡Que no lo veas más! ¡Oh! ¡Ánimas! 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 ¡Bestias aquí y allí! ¡Ánimas! 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 ¡Bichos por doquier! ¡Ánimas! 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 ¡Bichos por doquier! Vamos a escuchar la reflexión que nos tiene esta semana nuestra querida Vero Tiu Chis Ya la extrañábamos mucho porque pues estos últimos programas como habían sido programas especiales Habíamos dejado un poquito de lado todas estas participaciones Pero vamos a retomarlas ya y vamos a ir agregando ya más cositas que tenemos por ahí de varios parchi amigos Vamos a escuchar lo que nos tiene preparado nuestra querida Vero Estoy con un país donde el idioma era música ¿Quiénes son las cinco personas más cercanas a ustedes? Háganse la siguiente pregunta ¿Quiénes son las cinco personas más cercanas a ustedes? Y se los digo porque al final todos somos el resultado de la gente que nos rodea Si ustedes tienen amigos optimistas ustedes van a ser el sexto Si tienen amigos disciplinados y enfocados ustedes van a ser el sexto Si tienen amigos positivos y saludables y emprendedores ustedes van a ser el sexto Sean muy celosos de quienes los acompañan en su vida Porque al final nosotros somos la gente que nos rodea Quienes nos sumen, no aporten, se resbalan Somos cinco amigos de verdad Con una canción para soñar Siempre cara a Dios lejos del dolor Somos cinco amigos de verdad Bajo el cielo azul o la tarde gris Todos de la mano como hermanos vamos Juntos sin temor por cualquier lugar Somos cinco amigos de verdad Somos cinco amigos de verdad Cinco campanitas de cristal Con un ritmo loco al caminar Con un ritmo loco al caminar Regalando amor Música y color Vamos por el mundo con este cantar Somos cinco amigos de verdad Cinco campanitas de cristal Cinco campanitas de cristal Siempre cara a Dios lejos del dolor Somos cinco amigos de verdad Bajo el cielo azul o la tarde gris Todos de la mano como hermanos vamos Juntos sin temor Juntos sin temor Juntos sin temor Por cualquier lugar Somos cinco amigos de verdad Somos cinco amigos de verdad Somos cinco amigos de verdad Claro que sí, todos somos el resultado de las personas con las que nos rodeamos Por eso siempre hay que rodearnos de personas lindas Personas que nos aporten cosas bonitas Que nos hagan ser mejores personas cada día Indudablemente eso es básico para todos Si tenemos personas a nuestro lado que nos apoyan Que nos inspiran Que nos animan a ser mejores Pues vamos a ser mejores Y vamos a hacer de este mundo algo mejor Creo que eso es lo que nos está haciendo falta Rodearnos de personas hermosas Yo por eso me rodeo de todos mis niños parchizos Que aparte de que me dan mucho cariño Me dan una energía increíble Me aportan siempre cosas muy bonitas Porque tenemos gente muy positiva Tenemos gente muy bonita Formando parte del grupo parchizo Creo que se los he dicho una y mil veces Y se los seguiré diciendo Somos una generación privilegiada Porque todavía somos una generación Que fuimos criados con valores Que tuvimos todavía un medio ambiente Pues podemos decir que sano Nos rodeamos de buena música Nos rodeamos de cosas muy hermosas Y eso es lo que estamos proyectando Por eso los parchizos somos especiales ¡Vamos! 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 Todos en la parrilla hay gran expectación, es este tu gran día, corredor. Ganador, oh oh, sé que yo seré el ganador, oh oh, que esta tarde ganaré yo, oh oh, el primero llena, eh. Ganador, oh oh, sé que yo seré el ganador, oh oh, que esta tarde ganaré yo, oh oh, el primero llena, eh. Ganador, oh oh, sé que yo seré el ganador, oh oh, que esta tarde ganaré yo, oh oh, el primero llena, eh. Volvemos del país de la gran ilusión Con la cabeza llena de imaginación Pensando en mil locuras, en muchas travesuras Tenemos a buen corazón Volar por el espacio como Superman Saber mover la espada como D'Artañan Y en moto de campaña, subir al Himalaya Nadar a los ojos de un caimán Nuestras locuras, nuestras diablublas Son inocentes, cascajantes, deliantes Y también alucinantes Importa poco, están re locos Son muy divertidas, son entretenidas Nuestras locuras son así Andar en bicicleta por el Polo Sur Vestirse de panchapa cuando no haya luz Bailar en el recreo, pintar de rosa el metro Cantar los duros en el autobús Meterse en el cine con un chipate Montarse en el trineo de Bamba Noel Luchar contra los tristes, contando muchos chistes Jugar al fútbol sin usar los pies Nuestras locuras, nuestras diablublas Son inocentes, cascajantes, delirantes Y también alucinantes Y también alucinantes Importa poco, están re locos Son muy divertidas, son entretenidas Nuestras locuras son así Nuestras locuras, nuestras diablublas Son inocentes, cascajantes Son inocentes, cascajantes, delirantes Y también alucinantes Importa poco, están re locos Son muy divertidas, son entretenidas Nuestras locuras, son así Cuando hago mi equipaje no me puede faltar Es mi mejor amiga, no la puedo olvidar Mi viaje contigo, me alegra la vida Me siento seguro y juntos soñamos Siempre estaremos unidos hasta el final Cuando suena mi guitarra me siento vibrar Mi cuerpo se mueve y no lo puedo evitar Es algo muy fuerte, sus notas la siento Me crispan los nervios por fuera y por dentro Cuando suena mi guitarra me gusta bailar Como mi guitarra canto tu canción Siempre que la escuchas te palpita el corazón Como mi guitarra canto tu canción Siempre que la escuchas te palpita el corazón Cuando hago mi equipaje no me puede faltar Es mi mejor amiga, no la puedo olvidar Es mi mejor amiga, no la puedo olvidar Es mi mejor amiga, no la puedo olvidar Tu canto, tu canto, siempre que la escuchas te palpita el corazón. Tu canto, siempre que la escuchas te palpita el corazón. Tu canto, siempre que la escuchas te palpita el corazón. Tu canto, siempre que la escuchas te palpita el corazón. Na, 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 na. No tengo sueño ni tengo pereza. Na, 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 na. Quiero ponerte bonita y coqueta. Para gustarte y que tú me quieras. Porque todo cambia con él. Sábado, sábado, día feliz. Vuelvo a verte así. Sábado, sábado, solo soy yo. Todo el día para nuestro amor. Toda la semana estoy pensando en ti. De la clase a mi casa sin salir. Solo hablando por teléfono. No tenemos otra solución. Pero todo cambia con él. Sábado, sábado, día feliz. Vuelvo a verte al fin. Oigo la voz de mi madre que llega. Na, 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 na. En el espejo me doy un repaso. Miro el reloj. Me estarás esperando. Porque todo cambia con él. Sábado, sábado, día feliz. Vuelvo a verte al fin. Sábado, sábado, día feliz. Sábado, sábado, solo soy yo. Todo el día para nuestro amor. Toda la semana estoy pensando en ti. De la clase a mi casa sin salir. Solo hablando por teléfono. No tenemos otra solución. Pero todo cambia con él. Sábado, sábado, día feliz. Vuelvo a verte al fin. Sábado, sábado, día feliz. Vuelvo a verte al fin. Sábado, sábado, solo soy yo. Todo el día para nuestro amor. Sábado, sábado, día feliz. Vuelvo a verte al fin. ¿Qué tal se va? Con sí, 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 con sí. A veces bien, a veces mal. Una de arena, otra de acá. ¿Qué tal te va? Con sí, con sí, con sí, con sí, con sí, con sí. A veces bien, a veces mal. Pero no me puedo quejar. No pierdas la sonrisa, ni el buen humor. Hay que vivir la vida. Así pienso yo. Y si apriétalos de arriba. Hay que desmayer. Debemos ser, debemos ser optimistas. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué tal se va? Con sí, 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 con sí. A veces bien, a veces mal. Una de arena, otra de acá. ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te va? Con sí, con sí, con sí, con sí, con sí. A veces bien, a veces mal. Pero no me puedo quejar. Hay días alegres. Otros regular. Y algunos no quieren. Ni siquiera despertar. Pero estamos en el baile. Tenemos que bailar. Hay que tirar pa'lante. Como Superman. Pero estamos en el baile. Tenemos que bailar. Hay que tirar pa'lante. Como Superman. ¿Qué tal te va? Con sí, con sí, con sí, con sí, con sí, con sí. A veces bien, a veces mal. Una de arena, otra de acá. Una de arena, otra de acá. ¿Qué tal te va? Con sí, con sí, con sí, con sí, con sí. A veces bien, a veces mal. Pero no me puedo quejar. 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 ¿Qué tal te va? Con sí, con sí, con sí, con sí, con sí. Todavía siguen apareciendo por ahí en Facebook. Fotos, videos, recuerdos. Que todo mundo tiene de lo que fue este fin de año parchizo. Las convivencias con Fran, con Tino, el concierto de Lunario. ¿Qué tal si nos comparten ustedes un poquito de esas vivencias? Bueno, los que gusten compartirnos, claro está. Ya saben cómo localizarme. Algunos estamos como amigos en Facebook. Otros, bueno, pues por medio del WhatsApp. El que guste compartirnos algo de lo que fue su experiencia, ya sea en Monterrey, ya sea en la convivencia con Tino. O en el Lunario, lo que hayan podido grabar también y que nos quieran compartir. Muy bienvenido y lo vamos a pasar aquí en el programa. Yo los invito a que nos compartan sus experiencias. Si quieren grabar un videíto, igual también, ¿eh? Pueden grabar su videíto. El aroma del café, un helado despertar. Y esa alarma en el reloj que no para de sonar. Una sombra que se va y la lluvia en el cristal. Todo me recordará que a mi lado ya no estás. Di cuál fue la razón. No le encuentro explicación. Ya no sé qué pensar. Ábreme tu corazón. Y cuál fue la razón. De tanta incomprensión. Dame una explicación. Ábreme tu corazón. Di cuál fue la razón. Yo no sé qué decir. Y te pido perdón. ¿Quién algo que ofendí? Una extraña sensación. Tu partida me anunció. Ahora vuelvo a presentir que no vas a regresar. Seguiré pensando en ti. Tu silencio quedará. Y yo no sabré por qué. Y tú no me lo dirás. Y cuál fue la razón. No le encuentro explicación. Ya no sé qué pensar. Ábreme tu corazón. Ábreme tu corazón. Y cuál fue la razón. De tanta incomprensión. Dame una explicación. Ábre tu corazón. Y cuál fue la razón. Yo no sé qué decir. Y te pido perdón. Y te pido perdón. Si en algo te ofendí. Y cuál fue la razón. Y cuál fue la razón. No le encuentro explicación. Ya no sé qué pensar. Ábreme tu corazón. Y cuál fue la razón. No le encuentro explicación. Ya la sé. ¿Dónde has escapado? Tú no sabes de qué armado. Ten cuidado. Yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconden los cajones de la presa que decida conseguir... Seguir. Y así yo se la voy a decir, que te cante mi niño como un beso cuando guiñacho quisiera Un beso chiquitín con un sweet por aquí por allí, un beso chiquitín con un sweet, un beso chiquitín con un sweet Te agarras muy suavemente, te acabas en un disfaz No tienes moral y es difícil de saciar, te gustas y todo lo das Donde a noces mi cuco siempre sale con el truco del futuro colorado colorín Y cerca de ustedes usarán sus microferes para ver cómo te puede conseguir Seguir, y así yo se la voy a decir, que te cante mi niño como un beso cuando guiñacho quisiera Un beso chiquitín con un sweet por aquí por allí, un beso chiquitín con un sweet, un beso chiquitín con un sweet Te agarras muy suavemente, te acabas en un disfaz No tienes moral y es difícil de saciar, te gustas y todo lo das Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce El diablo se perfuma y se aceta con espuma, es un horror que le gusta percibir Yo canto poco a poco a cualquiera vuelve loco, retenida y se empieza a perseguir Seguir, y así yo se lo voy a decir, que te cante mi niño como un beso cuando guiñacho quisiera Un chiquitín con un swing, por aquí, por allí, un beso chiquitín con un swing, un beso chiquitín con un swing Te agarra muy brevemente, te acaba en un bar, no tiene moral y es difícil de sabiar Te gusta y todo lo da, no, 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 no No, 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 no Por ahí Siguiendo con las novedades Parchizas de esta semana En un programa de radio De televisión española De radio televisión española Hicieron una especie de homenaje Pequeño homenaje Para recordar los 45 años De la primera presentación que hizo Parchiz Y pues fue algo muy cortito Pero estuvo muy bonito Y sobre todo el detalle De que hayan querido celebrar Esos 45 años Imaginen si ya 45 años Y siguen vigentes Y los seguimos queriendo con todo el corazón Y donde quiera que se presentan Ahí estamos todos los fans apoyando Wow, que padre Además le hicieron una pequeña mini entrevista A nuestro queridísimo Frank Pues fue muy breve Para lo que nos hubiera gustado Pero estuvo muy bonito el detalle también Y aparte El día de hoy Se acaba de liberar en Spotify En la cuenta de Emporio Salgado Una entrevista que le hicieron también a Frank Y que está muy muy buena Se la recomiendo mucho Aquí en la descripción del video Vamos a dejar el enlace Para que puedan escucharla De todas maneras La hemos compartido Por todos los grupos de Facebook Y grupos de Whatsapp Porque vale mucho la pena Esta entrevista Que le realizaron A nuestro queridísimo Frank No se la pueden perder La verdad es que Les va a gustar mucho Porque habla de muchas cosas Además de Parchís Habla de él De su vida De su música De sus planes De sus proyectos Muchas cosas muy interesantes Entonces se la recomiendo muchísimo Y vamos a escuchar Una canción Que a mí me encanta De este disco Que está promoviendo Nuestro querido general Francamente Porque francamente Yo insisto Lo describe de pies a cabeza Una persona transparente Que siempre nos ha brindado A todos El azul dorado De su corazón Por eso Lo adoramos A nuestro queridísimo general Y les recuerdo No se pierdan Esa entrevista No se pierdan Quiero contarte Desde esta posición Que a través de mi lente La vida es diferente Que toque el cielo Infinidad de veces Bajé hasta los infiernos Y no estuvo tan mal También la vida En otras tantas veces Me puse en crucijadas De las que no podía oír Hoy que te tengo Me siento más tranquilo Me siento más seguro Y no voy a dejarte ir Pues francamente Y siempre transparente A todos A todos he brindado El azul dorado De mi corazón Siempre sin prisas Buscando tu sonrisa Ven siéntate a mi lado A ver la vida Desde mi barco Hoy te confieso Mi vida son las luces Llobe de un escenario Llobe de un escenario Es donde estoy Mejor Vivir de gira Dormir en los hoteles Y hacerme muchas fotos Con todos los que vienen A mi show Lo tuve claro Desde el primer momento Desde el primer momento La música es mi aliento Vivir sin ella Es el peor error Pues francamente Y siempre transparente A todos he brindado El azul dorado De mi corazón Siempre sin prisas Buscando tu sonrisa Ven siéntate a mi lado A ver la vida Desde mi balcón Vuela conmigo No me desgaste a él Mientras quieras que te cante Yo te cantaré Yo te quiero Yo te quiero Simplemente y siempre transparente, a todos he blindado, el azul dorado de mi corazón. Siempre sin prisas, buscando tu sonrisa, te sientas que a mi lado, amén la vida desde mi balcón. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.